Galaxy Music Hay que nace en esta vida pa' ser estrella Hay que ver como virtud ser mentiroso Hay que le gusta agregar oportunidades Y a otros graduar ser de más practicosos Yo lo que quiero para ti son cosas buenas Yo lo que quiero para ti es prosperidad Que todo se sacha bien en la consulta de IFA Y que tus sueños sean una realidad Esa es mi letra Esa es mi letra Esa es mi letra Esa es mi letra Imposible que yo sea tu ser rojo Imposible que yo sea un descarada Imposible que yo traiga una mentira Que perjudique tu vida Y te mantenga condenada Yo lo que quiero para ti son cosas buenas Yo lo que quiero para ti es prosperidad Que todo se sacha bien en la consulta de IFA Y que tus sueños sean una realidad Esa es mi letra Esa es mi letra Esa es mi letra Esa es mi letra Hay quien nace en esta vida Pa' ser estrella Pa' ser estrella Hay quien ve como virtud Ser mentiroso Al quien le gusta crear oportunidades Y a otros graduarse de más practicosos Yo lo que quiero para ti son cosas buenas Yo lo que quiero para ti es prosperidad Que todo se sacha bien en la consulta de IFA Y que tus sueños sean una realidad Esa es mi letra Es matador, es matador Papi, que te sucede No lo voy a demostrar pa' ya Ahora te muestre que usted ¡Aplos! Los siglos de lenguas religiosos dónde están Ay, no importa que sean blancos No importa que sean negros Los siglos de lenguas religiosos dónde están Lo sigo, lo sigo, lo sigo, lo sigo, lo sigo, lo sigo, lo sigo Los siglos de lenguas religiosos dónde están Desde las manos, señores Todo el mundo pa' acá, todo el mundo pa' acá Los siglos de lenguas religiosos dónde están Ya yo loco, húndame en lo mío ya Esa es mi letra La palabra de IFA Esa es mi letra La palabra de IFA Esa es mi letra La palabra de IFA Esa es mi letra La palabra de IFA